Dejando escritas mis palabras como si quemaran Como que están buscando forma de escapar del alma Dejando libre el monstruo de entre el pecho y la espalda Si no eres tú no es nada lo que te respalda Como que estoy volando y como que voy a ciegas Que voy descontrolado, de lejos pareciera Que soy un asteroide que va a impactar la tierra Que arrasará con todo y lo mandará a la mierda Por hoy solo quisiera perderme en la loquera Olvidarme de todo lo que existe allá afuera Revolcarme en el lodo como si así se fuera Dejar salir el odio donde a nadie le hiera Dejar llegar el oro pa' llenar la hielera No cerraré los ojos, prenderé la caldera Voy a pasarme el rojo, tomar la delantera Que ya no estoy pa' andarme con esas chingaderas Que ya no estoy pa' andarme con esas chingaderas Ver el amanecer El cielo rojo del sol volviendo de donde fue Ver el amanecer Yo quiero ver el amanecer Ver el amanecer El cielo rojo del sol volviendo de donde fue Ver el amanecer Yo quiero ver el amanecer Ver el amanecer Ver el amanecer Ver el amanecer Yo quiero ver el amanecer Ver el amanecer Gracias por ver el video.